Cada semana y teniendo como escenario las barriadas de la zona sur de Algeciras, se va a proyectar una película apta para todos los públicos. Anoche se proyectó el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Además se realizaron actividades infantiles de pintacaras y se proyectó un cortometraje de SOS Racismo Madrid. El programa Un Barrio de Todos interviene en la zona sur de Algeciras y se caracteriza por desarrollar actividades que faciliten la integración de la población de origen extranjero de una forma plena en la vida de la ciudad. Es un programa que contribuye a la promoción de una sociedad plural, generadora de espacios de convivencia y de apoyo entre los vecinos y vecinas, destacando el valor de la diversidad cultural como fuente de riqueza y de oportunidad para la ciudad. Un Barrio de Todos está cofinanciado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo de Asilo, Migraciones e Inmigración, en su edición 2016-2017. Vamos a ponerlo ahí para firmar la autodicación de la foto.